Escucha esto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa amigo? Que te vas de tu casa y te vuelves enemigo Enemigo de tu pueblo y de tu raza No es así la cosa amigo ¿Qué te pasa? Yo entiendo que tuviste que salir De tu rancho, tu pueblo y hasta de tu país Y viste mucha gente, viste lugares, grandes ciudades Muchas modas y modos, culturas, algunas te gustaron y eso se vale Oíste mucha música, viste el progreso Pero no creas que el mundo se define por eso Pues si te olvidaste lo tuyo y como creciste No esperes el respeto de aquellos a quienes viste Piensa que tenemos muchas cosas para mostrarle al mundo entero Muchas canciones, colores, costumbres hermosas, costumbres valiosas Que entre todo lo que existe es lo que prefiero Amigo no seas malinchista, consume lo que tu país te da El pueblo de México, tu comunidad, tu gente lo necesita Es bueno conocer otras propuestas, pero lo que no se vale es adoptarlas como nuestras Porque si pierdes identidad, ya no eres nadie Si pierdes identidad, lo pierdes todo Si pierdes identidad, no tienes nada Si pierdes identidad, lo pierdes todo Recibe este mensaje de la Huasteca entera Nadie debe negar su cruz ni su bandera Muéstrate orgulloso de lo que tienes Yo estoy orgulloso de mi raza huapanguera Muéstrate orgulloso de tu gente Aunque te pongas gorra, aunque te pongas lentes Muéstrate orgulloso de tus raíces Y presúmelo a la gente de otros países Tenemos huapangos, tenemos canciones Danzas, carnavales, rituales y sones Alza la voz y que retumbe el eco Y grítale al mundo que eres un huasteco Muéstrale al mundo quien eres, no tengas pena Muéstrale tus tradiciones Enséñale a tus hijos de donde vienes, de lo que tienes Y estoy seguro que cautivarás corazones Escucha bien lo que te digo Siéntete orgulloso mi amigo Escucha bien lo que te digo porque no es hermano Con tu cultura cautivarás hermano Ahorita me escuchas cantar esto Fusionado con un viejo sonido maestro Este ritmo me gusta y lo acepto Pero no pretendo adoptarlo como si fuera nuestro Es bueno conocer culturas de otros pueblos Solo que no te sientas ni gringo ni europeo No te sientas agredido, no hablo por celos Pero esto es lo que nos dejaron los abuelos Arriba al agua seca manito Vamos a comer sacahuil guastequito Hey compadre Arturo Que paso compadre? Regálanos un mensaje en tu lengua natal hermano La lengua nacional es Nahuatl Ni mis machilía huacadicto Ata ni tlachilía Ni yo con emilis y pan moxaya Dimo pinahua te chinamilkan patineski Samuli pampasecoyo chinamil tiyajki Tiyajki Seño te knizcayos de tlachili Guañapa ni ne toka Masi chihuamo axka ni guamachilía Tan nayon que te knizcayos Huega de si huidia Ni huega xoctapati poli Wisti miigis kemaiti miigis neki Nani ma se guayi guan se guayi te yus pati Nani tlachitipati Mixteki tiget Meshikoni ewa kapagueli Kanemone mixtia Tlachit neki No chipati istos Si mo kuitrawe moituitini Tiyelis tempa no toka Tlachit sonali cuicayot Guampona ti istos Quis islamikis e no chipa Non pasi tlachlamikili Tlenguergaya e guani Mi atlachualisti Tlapali Tlachuyatiloni Tlachit sonali Gua enectotili No chiyaninone milis guampu yome Tlachit neki No chipati istos Si mo kuitrawe moituitini México es mi tierra Es mi gran pais Somos muy chingoles Y eso me hace muy feliz Este mensaje que traigo es para todos Pero no es los que se olvidan Que mancharon sus pies de lobo Son mas de 400 lenguas Que a mi pais hacen hablar Tenemos mas de 400 razones Para cantar, para bailar, pa festejar Tenemos muchas cosas que al mundo hay que entregar Tenemos historias, tenemos cultura Y un chingo de música tradicional allá 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 allá》 Incluso policía Basketball 손 бо enfor 野 cks cot Gracias por ver el video.